¿Puede la música hacer que el queso tenga mejor o diferente sabor? Para este quesero suizo parece que sí. Beat Wemfler ve cómo evoluciona la curación de sus quesos semental cuando les pone canciones de diferentes estilos de música. Rock, delict, zeppelin, clásica o incluso kick hop. Porque dependiendo del estilo musical, así será su olor, sabor e incluso textura. Una manera de curar los quesos que ya están siendo estudiados por la Universidad de Artes de Berna. El jurado demostró que existen diferencias significativas según la música. Descubrieron que existe una rama científica llamada sonoquímica que estudia la influencia de las ondas sonoras en cuerpos sólidos. En esta ocasión los oyentes, los quesos, descansan con un altavoz a la espera de ser comercializados. El veredicto que como arte funciona, pero como experimento científico, dicen los expertos, sería necesaria otra línea de investigación y volver a repetirlo. Mientras tanto, este quesero seguirá atendiendo las peticiones del consumidor y venderá sus quesos curados al estilo música clásica, blues o rock and roll.